¿Sabía que hay tranzas en las gasolineras que buscan una sofisticada manera de robarle gasolina dándole litros que no son de alitros cuando usted ca... Ahora con un software, Cristian, un software, el descaro tecnológico de pisa y corre, mire. Seguramente ya lo habían notado, cuando usted carga combustible en alguna de las estaciones, la gasolina les dura menos. ¿Cuántas veces te ha pasado, Cristian? O sea, vas, llenas el tanque y dices, ¿por? Me duró menos. O me cobraron más, ¿no? Pues al menos el 8% de las estaciones de servicio del país. Esto le va a interesar mucho. Es una información que ha dado a conocer recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor. Hay gasolineras en este país que utilizan un software que quita de uno a dos litros por cada 20 litros que usted carga o le despachan en la gasolinera. Este software permite que desde la oficina, fíjate, tú estás ahí robando en tu oficina, en la oficina central o incluso desde un dispositivo móvil, por ejemplo un celular, los despachadores pueden controlar que la bomba de combustible entregue litros completos o no. Entregue litros completos o mediante un botón reducir la cantidad de los litros de gasolina que entregan. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, gracias a un aparato hallado en la tarjeta que controla el despacho de gasolina de una estación en Champotón, en Campeche. Saludos a Campeche. El software pirata, también conocido como el rastrillo, el bicho, el barrido, el rasurado, el chango y las chicas, así le llaman. Te lo juro, parecen nombres de apodos de banda delitiva, ¿no? El rastrillo, ¿no? Bueno, sin duda el robo de combustible es algo que nos afecta a todos y además nos afecta cotidianamente. En DPC le preparamos una radiografía del robo que realizan en algunas gasolineras e hicimos incluso una proyección de lo que significan pérdidas para usted y en ganancias millonarias al año para los tranzas en las gasolineras. Mire. Tomando como base el precio de la gasolina en 20 pesos, el dueño del auto compacto que se llena con 40 litros de gasolina gastaría 800 pesos. De estos, le robarían 2 litros que equivale a 40 pesos. Al mes, el robo del auto compacto sería de 173 pesos y de litros en 8. Al año, 2,076 pesos y en litros, 103. Y el gasto en 1,000 autos compactos sería de 2,076,000 pesos. En litros, 103,800 litros. En un auto mediano, el cual se llena con 70 litros, o sea, 1,400 pesos, le roban 3 litros que equivale a 60 pesos. Al mes, el robo del auto mediano sería de 303 pesos. En litros, 15. Al año, 3,636 pesos y en litros, 181. De 1,000 carros medianos, el robo sería de 3,636,000 pesos. En litros, 181,800 litros. En el caso de una camioneta, la cual se llena con 100 litros, 2,000 pesos, le robarían 5 litros, lo que equivale a 100 pesos. Al mes, el robo de la camioneta sería de 433 pesos. En litros, 22. Al año, serían de 5,196 pesos. Y en litros, 260. De 1,000 camionetas, sería de 5,196,000 pesos. En litros, 259,800. Negociazo, ¿no? Negociazo el que hacen las gasolineras tramposas. A partir de este hallazgo, la Profeco, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, iniciaron un operativo para revisar 71 gasolinerías, gasolinerías en todo el país, las cuales se escogerán al azar para detectar más fraudes por medio del software pirata. Así lo confirmó el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, en la entrevista que le hicimos ayer aquí en DPC. Tenemos un listado de 71 gasolineras en las cuales se iniciaron operativos con fuerza pública y estaremos presentando las denuncias que de ahí se desprendan. 71 en total en esta semana que forman parte de este operativo especial. Ahora ya con pleno conocimiento de quienes hacen trampa como la hacen. ¿Cuáles son las sanciones? El Procurador Federal del Consumidor nos dijo ¿Cuáles van a ser los castigos para las gasolineras? ¡Tranza! Nosotros clausuramos la gasolinera, bomba por bomba a todos los que encontremos que tienen este dispositivo de rastrillo. Pero quien realmente los va a castigar es la Fiscalía General de la República, porque están robando. Si usted detecta alguna irregularidad en gasolineras, lo puede denunciar vía WhatsApp. El teléfono de la Profeco, al que puede enviar los mensajes electrónicos con la denuncia, es el que aparece en sus pantallas. Es 55, ahí pusimos 56, pero no es 56, es 55-68-68-2589. Repito, 55-68-68-2589. Las denuncias deben ir acompañadas de los siguientes datos. Dirección exacta de la gasolinera y su teléfono, o en sustitución, pueden presentar una foto del ticket de compra para que la Profeco vaya contra los ratas. Vamos con un resumen informativo. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.